Hoy es 21 de septiembre del 2001, nos encontramos aquí en el Museo Histórico de Siloé, la memoria no está en venta, la niña que está aquí presente, Carol Dayana Sánchez, fue representante del valle en el reinado de la ganadería en Montería, también fue participante de Mis Mundo, y ella vino al cable con la esperanza de encontrarse con el Museo Histórico de Siloé y encontró que no lo habían instalado. ¿Qué opina usted de no haber llevado al Museo Histórico de Siloé? Bueno, considero que la historia debe ser mostrada a todas las personas tanto extranjeras como de la misma comunidad, para que sepamos la importancia y saber las raíces de nuestras comunidades, el trabajo que pasa, la cultura, las huellas de barro, toda la parte de cámaras fotográficas que tiene la historia en nuestro país, las emisoras y cables que tienen también como emisoras comunitarias, la parte de Siloé. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí vemos que el turismo, ellas vienen desde Bugavalle y quieren que el Museo Histórico sea trasladado al cable. Esto no es un capricho ni de David ni de Johnny, es que la gente lo está pidiendo desde Siloé, Cali, Colombia y el Museo Histórico de Siloé, con el hijo de David Gómez, para todo el mundo.